Música Vámonos a bailar lo nuevo, nuevo, nuevo Ponte a bailar licenciado en esta noche Con Peter Rubio, mis señalos Que payasos, buenas noches Baby, we need babies Sapa Y Chavito en las cuatro Toda la vana de Toluga Menina y Socorro, sí Baby, we need babies Todo el mundo baila Todas las chicas lindas Esta noche con bandasmas Conciertos sonideros tepes Así baila Atlantepango Organización de Rea 24 Dexel, Toro Yagis, Yervi, Pepe Chabacos del deseo Reque, nueque y chaneque Los malditos dinamitas, abuelo Jorge Rico Saúl Andea Fabián Diego Internacionales Irmales, 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 Lugo Pimono Peruches de guerra, machis Piria, Cholito, Cholito, Pánico De Zamba, Cibernético Y la guitarra La hermosa Valeria La famosa Chiquis Inalcanzables, elegantes, guachi, verdes, checos No estábamos muertos Andábamos de perrona Bebeca al doce Anuncia sin llegada Hermana, pinca, viojero Doyas, remachero, drogas Cayo, todos los malditos Más que Qué bonito Se baila Brinjano y galando Hermanos Pérez José, su amor, Fátima El Bombochas Y su amor a Chabela Baby, mini, babies La Habana, Dinamita, Karen, Madres Coruña, Ceja Píctor, Pimpón, Manas, Chivas, Medusa Inalcanzables, Gómez, Bonapá y New York Crucitos, Grisel, Cibernético Como siempre, puro fantasma Todos los del Morapora Lugar que enamora Rafa, Pocho, Burri Chino Lalo, Brano Marihuana, Hermosa, Chiqui Doño Panamazo Pan, 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 Pan Pusco Todos los fieles Las de Pango, Pum El Ezequiel, Chuchín, Camarones Todos a ganarle las manzanas Malú, Pana, San Pablo del Bote de la Ciudad Niger, Madre Pan, 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 Pan Presa Todos los colombianos de San Balazán Campeche La Collortera Presa archa Romeo Capacarito Lupita ーン Inalcanzable Baby La Rubia Parnamazo Chango 10, Chicas Winners Camila, Bebé La S.C. Todos los Riders Aracelio Sergabacho Sobrina de Corazón Parnamelo Maldito Cariñoso en la Logreña Chimino Sanchita Caputo, Tuga, Cascarón Andes de Noemí cuando te quiero Amor Parnamelo Reque Jamones Roy Irmarse Cris de Huelas del Sabor Eres botas locos rebeldes de metal Internacionales Dudes Irmones Pinte Lomas Chano Conejo Viejito Correjo La Hermosa Güera de la Noma De la Roma La Organización de Real Pancho Toro Culleta Yerbe Petito Puro Parnamazo Lee La Ebramico Pantopanti Música 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 Otra vez Música Super Guérmenes, tu me falla en mis Guérmenes Osita Ramos, Barcelona La banda de Tarnepango, Chiquitrón Mancina, Frano, Ninja Low La famosa Cotorrita En busca de un pitufo Aunque sea un municipal Angelito Pluchero y Juárez Todos los chamacos del deseo ¡Qué bonito baila! Están a las mujeres lindas para ustedes El camarón invierno Todos los indiales 82 Dinastía Reyes, Constelación 82, Lupita En que el bisomor, Tarnis Y el bebé que viene en camino, felicidades El cóndor niño de cristal, familia Noble M Harina pequeña, Luisito Lucero Honora, mora, mora, mora Ani ¡De regreso! Ejonte verra, pata, Gabi Contínere, chinos Inviano ocho amago en el deseo Reque Caparón por de bailar licenciada Adiós.